Por fin tenemos renovación del nuevo iMac de 24 pulgadas, la renovación que viene a sustituir al iMac de partida de 21,5 pulgadas en un modelo que sin duda alguna destaca principalmente por su nuevo diseño. Y es que este iMac no pasa desapercibido en absolutamente ninguna de sus partes, ni tan siquiera en la caja. La caja tiene un aspecto muy destacado que es el asa con la que puedes agarrar la caja. Está elaborada en un material trenzado que además es del color que elijas tu iMac. En este caso es el color plateado, por tanto el asa también es de un tono plateado, pero si compras el iMac por ejemplo rosa tendrías este asa trenzada también en un color rosa. Como te digo el desempaquetado ya llama la atención por la obra de arte que conlleva la propia caja. Cuando vas a abrir la caja te encuentras directamente la pantalla del iMac con la palabra Hello que hace referencia a esos primeros iMac. Además para abrir la caja tan solo tienes que desplazar los dos laterales y la parte inferior ya de por sí se abre. Podrás entonces sacar el iMac y te encuentras con todos los elementos que vengan incluidos en la caja que como sabes son el cable trenzado que te permite cargar por Lightning y USB-C el Magic Keyboard, el Magic Trap Pad y por supuesto también como no puedes de otra forma el Magic Mouse. También viene con ese adaptador de corriente que tiene la novedad de que ahora está externalizada la base de carga. Esa base de carga ahora te permite poder conectar a través de ella el conector de internet de tal forma que a la pantalla del iMac tan solo va a llegar un conector. Pero bien, dejemos a un lado lo que son las especificaciones del unboxing y empecemos a hablar de lo verdaderamente importante del iMac, de las cosas que destacan por encima de cualquier otra cosa en este nuevo y rediseñado iMac. Y bien, lo primero de lo que hay que hablar en diseño es de la pantalla. Una pantalla de 24 pulgadas con una resolución de 4,5K que es muy fiel a la realidad de los colores y que te permite ver contenido en una calidad o una resolución verdaderamente buena. Algo que no ha pasado desapercibido absolutamente para ninguna persona que ha podido ver, tocar o utilizar estos nuevos iMac es que en la parte frontal incluye un marco de color blanco. Bien, aquí te he de decir un primer aspecto que a mí me ha dado la sensación. Yo tengo un iMac del modelo 2011 y es cierto que los marcos son mucho más gorditos y están en color negro. Y te debo de decir que coincidiendo que el color también es plateado, me resulta más cómodo a la vista tener esos bordecitos blancos, aunque también te insisto en que al ser el modelo plateado se disimulan mucho más que por ejemplo si eligieses otro de los colores existentes. Porque sí, este iMac lo puedes encontrar en hasta 7 colores. Tienes el color azul, el color rosa, el color verde, el color morado, el color plateado, el color naranja y el color amarillo. 7 colores que componen la gama total de estos iMac. Destaca también muchísimo la parte inferior de la barbilla de este iMac que tanta la controversia ha generado, pero que a mí sinceramente sí que me gusta. Ojo, porque estaría genial contar con el logotipo de la manzanita, aunque fuese serigrafiado o algo diferente a lo que ya teníamos. Pero sí que hubiese sido chulo ponerle ese pequeño logotipo de la manzanita en la parte frontal. Aunque es cierto que al final Apple ha conseguido que el iMac sea reconocido allá donde vayas a verlo, tenga o no tenga el logotipo y tenga o no tenga una barbilla más grande o una barbilla más pequeña. Lo importante es que la tenga y por eso tú reconoces que se trata de un iMac. Si no, como dice Víctor Abarca, al final tan solo sería un monitor más o una pantalla más como cualquier otra de cualquier otra marca. Y sí, es cierto y es totalmente obvio que al final este iMac parece un iPad en grande. ¿Pero por qué? Pues porque al final el grosor de este iMac es de tan solo 1,2 centímetros. Algo verdaderamente espectacular. En tan solo poco más de un centímetro y medio han metido todo lo que compone un equipo de sobremesa, un equipo potente y un equipo totalmente preparado para tener absolutamente todo lo que necesitas para trabajar en tu día a día. Y sí, obviamente este iMac de 24 pulgadas cuenta con el procesador Apple Silicon M1. Un procesador absolutamente potente, muy pero que muy potente que te ofrece todo tipo de posibilidades si eres un usuario medio e incluso avanzado. Es decir, vale para absolutamente todo el mundo. Podrás editar vídeo, fotografía, en fin, someter a una fatiga importante este dispositivo o este equipo mejor dicho, que no vas a tener absolutamente ningún problema de rendimiento. Y ojo, también muy importante porque afecta al rendimiento, ningún tipo de problema de ventilación. Porque además este iMac sí cuenta con ventilación y por tanto permite disipar mucho mejor el calor. Algo que han mejorado muchísimo en este iMac y que ya era ahora, obviamente te estoy hablando de la cámara FaceTime. Y es que ahora es HD a 1080, pero con una tecnología, un software que hace que se vea todavía muchísimo mejor. Y ahí en las primeras pruebas que he hecho he de decirte que lo he notado francamente mucho, mucho, pero que mucho. Este equipo en concreto cuenta con cuatro USB tipo C, de los cuales dos son con tecnología Thunderbolt que te permite un mayor o una mayor velocidad de transferencia de datos. Que por ejemplo, si tienes un USB externo para poder editar vídeo, pues es mucho más rápido y mucho más eficiente a través de estos puertos. Y si hablamos de sonido, es muy importante que sepas que en este nuevo iMac de 24 pulgadas cuentas con tres micrófonos que captan el sonido de una forma muy, pero que muy buena. Y que además están muy focalizados a captar la voz humana para poder realizar videollamadas, grabación en estudio, en fin, al final cualquier cosa que tenga que ver con la voz. Y si hablamos de altavoces, también han sido muy, pero que muy mejorados. Donde ahora cuentan además con tecnología Dolby Atmos y te van a permitir, digamos, abstraerte de todo lo que tienes a tu alrededor. Y escuchar música no solo a un volumen muy alto, sino que además con una calidad de sonido francamente muy, pero que muy buena. Y algo muy novedoso también ha sido el conector de corriente. Que como te digo, en el modelo en el cual llevas también en el adaptador de corriente el cable de internet, te va a permitir a través de este conector que va imantado, como si fuese un MagSafe, te va a permitir transferir también los datos. Esto me ha parecido francamente cómodo, porque bueno, pues es mucho más sencillo de conectar. Aunque he de decirte que imanta bastante fuerte, por lo que la función esa MagSafe, por la que conocemos en los anteriores MacBook, por los cuales si te enganchabas en el cable o lo que sea, le dabas un tirón, se desconectaba. En este iMac, sinceramente, no creo que suceda. Yo no lo he probado, obviamente, pero es cierto que engancha muy, pero que muy fuerte. Algo que no te he dicho y debes de saber sobre los periféricos, sobre el teclado, sobre el ratón y sobre el trackpad, es que vienen en el mismo color que te compres el iMac. Por ejemplo, yo he comprado el plateado, por lo que este tecleado viene en color plata. Pero si lo compras en rosa, pues vendría con el acabado de aluminio en un tono rosa. Algo también muy, pero que muy novedoso del teclado, es que ahora cuentan con Touch ID. Algo que lo hacen muy, pero que muy cómodo, sobre todo a la hora de realizar pagos con tus tarjetas de crédito online y a la hora de desbloquearlo. Aunque es cierto que, por ejemplo, si tienes un Apple Watch, ya puedes desbloquear tu iMac con el Apple Watch. Por tanto, la huella dactilar no sería tan necesaria. Pero como te digo, a la hora de compras online, que todos compramos online, pues bueno, se vuelve algo muy cómodo porque al tener configurada tu tarjeta en Apple Pay, vas a poder pagar utilizando el Touch ID. En este caso, el modelo es de 256 GB de almacenamiento con 8 GB de memoria RAM. Pero vas a poder configurarlo hasta 16 GB de memoria RAM y hasta un total de 2 TB de memoria de almacenamiento. Y concluyendo, decirte que este iMac puede cumplir, sin lugar a dudas, las expectativas de prácticamente casi cualquier usuario. Un iMac que además necesitaba, sin duda alguna, una renovación urgente de diseño, ya que eran muchísimos años ya los que veníamos teniendo exactamente el mismo diseño, tanto en el modelo de 21,5 pulgadas como en el modelo de 27, el cual, por cierto, esperemos que en breve renueven y siguiendo esa regla de 3, esperemos que sea de 32 pulgadas. En cualquiera de los casos, será el iMac que yo definitivamente me quede y el iMac que sustituya mi actual iMac de 21,5 pulgadas de mediados del 2011. Espero que este vídeo te haya gustado, no olvides suscribirte y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡chao! ¡Gracias!